Hola chicos y chicas, hola chiquitilines, hola guti Hola chiquitita pechocha, hola chiquitilines, ¿cómo están? Hola, pues estamos en la hiptopia chicos, porque adivina qué guti Ah, qué adivino, adivinanza, una nueva casa favorita, no Hay que irnos de viaje a un crucero guti, claro que sí ¿Es este lugar de aquí? Sí, vamos para allá guti Crucero utopía, sígame A ver, me sigo, creo que sí, ir a crucero utopía, claro que sí Miren chicos Taxi aéreo al barco Sí, vamos a ir a un crucero guti, claro que sí, vamos a conocerlo chicos Nunca había viajado en helicóptero A ver, vente guti, subete Ir, sí, vamos Sí, creo que sí Ahí va, hay un helicóptero para cada uno Sí, ahí viene guti Y todavía puedo saltar Me puedo saltar Me puedo saltar y aventarme al agua Llegamos, claro que sí Chiquitilines Uy, llegó otro Ya estamos en el crucero guti, claro que sí ¿Qué es esto chiquita? Mira, mira guti, aquí en donde está este mapa nos va a teletransportar a los lugares, este, clave de todo el crucero Ah, oh, porque está bien grandote o qué Sí, pero como estamos aquí en la planta de mero arriba, vamos a verla guti esta que está aquí arriba Oigan chicos, yo nunca había viajado en un crucero ¿Y tú has viajado en un crucero? No, guti tampoco Mira, ¿esto qué es? Es una pista de patinaje Es un chico con un boleto viendo para afuera guti Oh, mira guti Oh, está bien bonito Los patines, aquí está Ah, ¿te puedes poner los patines? Claro guti ¿Y cómo te los pones? Ah, ¿y por qué voy así? No sé Mira, mira, mira Ay, la patita, la patita ¿Pero puedes saltar guti también? Yeah, 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 yeah Está muy padre este, esta pista guti me gusta Ah, pero no son de hielo, son de rueditas Sí, hasta te los puedes poner acá afuera, mira Mira, 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 mira ¿Qué miro guti? Ah, es que estás allá Ah, ¿ya nos vamos para afuera? Sí, guti, es que está muy grande aquí, si no, no vamos a acabar nunca guti Ahorita estamos viendo Vamos, vamos Este es de lechita y cafecito este ¿A poco guti? Sí Este es de nieve, ¿cómo te gusta? A ver Ay, qué rico Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Ah, como de raspado, como de... ¿Qué será? Mira guti, vámonos aquí arriba a ver qué hay ¿Qué es esto? Ah, como para escalar, ¿o qué? Ay, se me cayó Ay, guti, ¿se te cayó? Eh Se me cayó Mira, pero ¿cómo subo, chiquita? ¿Saben chistoso? Mira, mira, mira Guti araña, guti araña Mira, mira, mira Ah, mira aquí Oh Ah Vamos a echar un clavado A ver, guti Mira, mira Uy Está muy padre, está por abajo Mira, se ve bien padre Mira, cuánto que nos... Tienes que echar un clavado Ah, pero ¿cómo regresamos a por acá o qué? Mira, échate un clavado Un clavado Pero tienes que caer adentro de la dona esa de... Ay, guti, está indifícil eso No es cierto Mira los camastros acá A los lados de la alberca acá arriba Mira, aquí está la nieve de guti Que no la agarró Ay, guti ¿Dónde? De ahí abajo Ya me lo voy a comer yo, guti Porque no hay que desperdiciar las cosas Te la regalo, te la regalo Guti, acá estoy, guti Acá Ah, ya te vi, ya te vi Mira Ay, qué bonito el restaurantito Mira aquí Oh Oh Mira, chiquita, abajo ya viste ¿Dónde? Te van pasando la comida por una cinta transportadora ¿Dónde, dónde, dónde? Como acá en Japón Y como acá en su lugar Ay, guti, pero es que eso es VIP No puedes entrar porque no compraste el pase Sí Ay, es que soy pobre Yo sí, chicos Déjase las enseñó Ah, ok Ya entendí Como en Japón, guti Bueno, chicos Los pobres comemos acá afuera Aquí Sí, yo agarro esto Claro, gracias Luego te compro el pase, guti Cuando hagamos el roleplay del crucero Claro que sí Sí Ahí, ¿dónde está guti? Guti Ya me fui a otra zona Chinguegüenchona Que no sea VIP Ah, pero es que no vimos acá, guti Está al lado de acá Uy, está bien romántico aquí ¿Esto qué es? A ver ¿Dónde estás, guti? Arriba, ribotota Acá arriba, 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 arriba Abre, guti Tienes que estar conmigo A ver Un flancito, por favor Gracias Mi amable Ah, no te gustó la zona VIP Sí, está bien padre, guti Pero pues es que Hasta que te compres el pase, guti Ah, bueno Pero pues se los hubieras enseñar Ah, ya se los enseñé Ya, ya se los enseñé Está muy bonito, guti Mira Pero esta zona Es como la zona así de comidas Y todo eso, ¿no? Sí Y lo imagínate, guti Que se hunda Tipo Titanic Oh, oh Oh, oh Ah, pues ya somos expertos A ver, vamos a ver Mira Delantal de estacionamiento Es donde llegamos Pista de patinaje Es donde estábamos también Ah, vamos Cafés al aire libre Es donde estamos ahorita, guti Y el comedor A ver, vamos a transportarnos Sí Al comedor, guti Ah, vamos Pero ¿no es este el comedor? El de abajo A ver Oh Ah, elegancia Mira, y acá afuera Mira, chiquita Fuera del comedor Mira Mira, chiquita Mira esta torre de chocolate Chocolate y de fresa Y podemos agarrar las paletas De fresa Mira, ¿qué es esto? ¿Estos qué son, guti? Oh, onigiris Ah, no, no sé Ay, cambia de color ¿O qué? Ah, brocheta Ah, lo rellenas, guti Aquí, mira Rellénalo de chocolate Mira ¿Y cómo lo rellenas? Con el RT Le hice con el RT, guti Ah, sí, qué rico Pero no me dan la opción de comerme, ¿no, guti? ¿Cómo está eso? No, no, tampoco me dará Es que no soy VIP A lo mejor por eso ¡Ay, guti! Qué bonito Mira, aquí están los baños, guti Sí, creo que sí Vamos a ver A los baños Oh, el bañote Ey, no puede pasar ¿De mujeres? ¿Qué está el de mujeres? ¿Y el de hombres? Aunque está muy chiquito Lo veo muy chiquito A ver ¿De mujeres? Oye, no se abren las puertas, chiquita Ah, cliqueale, guti Ah Están igualitos Ah, no, este es diferente Ah, ok, entonces Ay, qué rico Ay, permíteme Guti, el restaurantito, guti ¿Qué pasó? Ah, bueno, vamos, vamos Vamos al restaurantito Te acompaño, creo que sí Vamos aquí al restaurantito de abajo El comedor, dice Vamos a ver Oh Buffet Ay, qué buen Ay, ese refresco En Ay, qué elegancio En la En la ¿Cómo? Sandía Oh Ya me dio hambre Oh, y esos piernotas, guti Ay, pero este es un Paso de crucero Mira, guti Acá está, mira Pica piedra Acá está Yo quiero una Así, mira Comiendo así Claro que sí Con estilo Claro que sí Sí, o sea, bien elegantes Pero comiéndonos Nuestra ¿O no? Bronco ¿Cómo? Bronco Bronco hamburguesa A ver, así ponte guti Para una foto Y sirve que aprovechen Los chicos Para que nos tomen Una foto Comiendo una Una Carnota gigante Guti Ay, chiquita Ay, vas a quedar bien llenito Con eso, guti Bueno, un postre Bueno, pero es que Un postre, un postre Una banana Ah, una banana Bien fitness Está bien padre, guti Qué bonito Y luego así Viendo el mar Ay Así, mira Sí Viendo el mar Qué bonito Y luego que te salga Un ¿Cómo se llama, guti? Los monstruos marinos Gigantes Un kraken Ándale Oh, una mantarraya Chiquita Una mantarraya Gigante, guti Imagínate Ay, no, hombre Ahí estaría vivo A ver, ¿y abajo qué hay? Abran Ahí está Abajo Ay Las suites Mira, guti Ah, son las suites Vamos a rentar una El spa A ver Dice que el spa Para acá Oh El spa Ah, mira Te cambian el color De cabello Ah, bueno Vamos a aprovechar Creo que sí Eh Chacha Ay Siempre te lo pones azul, guti Ay, yo siempre rosa Pues es que me gusta mucho el azul Guti, esa chica te está coqueteando, guti Eh, sí me está coqueteando Mira, déjale digo Déjale digo Qué le digo Hola ¿Y esto qué es? Ah Guti, necesito un masajito, guti Vente Voy, 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 voy Corre, corre, corre Oye, se te quedó muy bien El cabello Claro que sí A ver, guti Masajito, por favor Eh, creo que sí Ah, ¿cuál te siente usted? Estoy muy tensa, guti Ay, esa chica, guti ¿Qué quiere contigo, guti? Eh, me está coqueteando, eh Me está coqueteando A ver, ¿y acá? Yo no sé Ah, a ver, ahora yo a ti, guti Acuéstate, acuéstate Ándale Ay, qué linda cabellera, amigo Eh, ya ves Amiguis Ay, chiquita, el amanecer Lo estás viendo Ay, qué bonito Ay, qué bonito, guti Qué bonito Oh Oh, mira, chiquita Para el bronceado Ah, vamos a broncearnos, guti Uno que está bien Bien güero en la vida real Sí, creo que sí Yo creo que hay merengue, no Vamos a quedar muy morenitos No sé Pues no sé ¿Cómo se detiene esto? Ahí está Reluciente Yo creo que sí Creo que sí Creo que sí Corre, 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 corre Muy bien, guti Me gustó Oh Mira Pero las suites ¿Qué onda? ¿Pero hacia dónde nos vamos? ¿A cuál es suites? Pero hay suites VIP No sé, chicos Vamos a ver 104 105 Bueno, vamos a agarrar unas de estas A ver ¿Cómo es? ¿Cómo agarra la suite? No sé, guti ¿Cómo agarrar la suite? Ah, a lo mejor la tenías que agarrar En otro lado No, no, no A ver Mira Oh Los baños Ah, esos baños están más grandes No, a ver Sí Oh Ah, sí, están un poquito más grandes Estos Oye, este tiene migitorio también Ah Pero, a ver Aquí el asunto es, chicos ¿Cómo? La suite A lo mejor le tienes que dar click Ya le estoy haciendo click, guti Ojalá Oh, yeah Mira, el cuarto de limpieza Ah, sí El cuarto de limpieza Ay, guti Te has tardado Eh, voy a detectar los metales de aquí A ver Entonces, ¿qué onda? A ver, aquí arriba, guti Hay unas escaleras Vamos a ver Ah, mira Aquí podemos salir Nos caemos, guti No sé, chiquita A lo mejor ¿Y si nos aventamos? Topamos, topamos, topamos Ay, lo luego yo Si nos aventamos Y acá arriba Bien bonito, chiquita Ah, mira Aquí está una Ay, qué bonita ¿Qué hiciste? Ay, qué elegancia, guti Mira Ay, comida en la alberca Ay, qué bonita Ay, qué fresa, guti Ese, creo que sí Voy a comer un pollito Un pollito Ay, nadando, guti A ver Para que me dé un calambre Y me ahogue ahí Creo que sí Oye, qué bonito, guti Ay, no lo puedo agarrar Porque Ahí está Y puedo comer abajo del agua Ay, sí puedo comer abajo del agua Sí Oh Está bien bonita esta alberca, chiquita Mira, guti Ay, mira, guti Jack ¿Qué, qué, qué? Jack Ah Guti, agárrame, guti Agarra, chiquita Ah Ah, chiquita Mira, chiquita hermosa Qué bonito Sí Foto, foto, chicos Foto, foto Esto es de foto, chicos Mira Ay, chiquita Ay, en el Titanic, guti No lo puedo creer Ay, qué bonito Claro que sí Ay, chicos Está bien padre, guti Ay Yam, 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 yam Está bien padre, chicos Me gustó, guti Mira, chiquita Estoy solo Ponte ahí, ponte ahí Pero cómo, ya no me da la opción, guti Te tienes que quitar A ver, quítate A poco A ver Sí, se me hace que soy yo primero Ay, no, ya no puedo A ver, si voy Y si yo le hago primero A ver Ay, tú me abrazas Ay 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 Un vendedor Ay Le doy Ay Está bien padre, chicos Está bien padre, chiquita Me gustó, me gustó Eso fue lo más Creo que más me encantó Del crucero, guti Creo que sí Sí, es lo más bonito A ver Entonces acá, ¿qué, guti? ¿Qué es esto? No sé Ay, chiquita Estamos en el Titanic Sí Lo malo de estar en el Titanic ¿Qué? Es que ya sabes qué va a pasar Ah, sí, lo malo de Titanic Es que se une En los comentarios que nos digan Si hacemos un roleplay, guti Aquí Ah, sí Y que nos digan cómo Cómo rentar un cuarto de estos Cómo entrar Ay, ¿cómo es, chicos? Ya se me olvidó A mí se me hace que tienes que ir Abajo Sí O de la reservación Sí, a la reservación Así es, creo Hay que buscar un mapa, ¿no? Sí Ah, mira, aquí a la derecha Dice pase rápido Ahí dice pase rápido Vamos al vestíbulo, guti A la derecha ¿Dónde dice pase rápido? A la derecha Dice comunidad, mapa Pase rápido Te vas al vestíbulo Pero yo no tengo el pase, chiquita No puedo hacer eso ¿A poco? Sí, eso es con el pase del crucero Soy pobre No, guti No Ya, te me fuites A ver, deja rentar algo, guti A ver, espérate Aquí Vamos al suite ejecutivo Ay Habitaciones con vista al mar Sí Ahí está Check in A ver Mira, guti Estoy En ¿Dónde está el spa? Uy, pero de aquí que lo encuentro es verdad Mira, vete al elevador ¿Dónde está el spa? Vete al elevador Uy, mira Aquí hay una tienda de música Hay guitarras Baterías y todo Violines Oh Encontré cosas que tú no encontras Mira, una tienda de ropa ¿Pero ese dónde es? Abajo ¿Dónde es, guti? Es... Ah, sí, centro comercial Deja, voy contigo, guti A ver Deja, voy Es piso 3 Aquí está ¿Dónde está, guti? Oh Es un centro comercial ¡Hola! ¡Ay, guti! No Con ese me empujas, guti Gigi No, 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 no Ah, mira De compritas Ahí Sí, chiquita Mira, este tatuando está bonito De Michu Mira, y aquí te lo pruebas Aquí Ya me lo pruebes Oh, los espejotes A ver Hola, guti Mira, ya viste mi outfit ¡Uy! Está bien bonito A ver, ¿qué otros outfits hay? Ay, no, pero este es de mujer Este es de niña Ah, mira Me voy a poner a Jai en Sandron Ay, guti Bien, así como que Sí, todo un turismo ¿Y esto qué es? ¿Revistas o qué son? ¿Esto qué? Ah, son Sí, como una revista Ah, mira Este está muy sexy Enseñando el hombro Estos son como de chicas Sí Uy, qué bonito, guti Mira, y acá hay otro Este que es de chica también, ¿no? Sí, es de chica, guti Son de chicas Oye, es pura chica Pues sí, guti Bueno, me voy a llevar aquí Este porque Sí, hice mi compritas Aquí Ay, ay Ah, chiquita Ven, ven, ven Mira, hay una tienda de música Ven, ven ¿Dónde, guti? Mira Mira Ah, qué padre Mira, chiquita Ah, el violín A ver El violín Ay, mira Pero no se oye No se oye Ah, es que es el violín El violín silencioso, guti Y la guitarra Mira Y las guitarras acá Mira, chiquita Bueno, guti va a cantar Es que estoy cantando así Para que nos entiendan En cualquier lado del mundo Así es Ay, qué lástima Que este no se escuche Chiquita Sí, como que Hay que tener que arreglar Ay, ese gogo Sí Todo un intelectual, guti Sí Ahí donde me ves Y todo un intelectual A ver, guti Entonces Habitaciones Bueno ¿Qué falta de aquí? Ah, el gimnasio Ay, el gimnasio Oh A ver, guti Oh, mira ¿Dónde están las pasas? Uno Dos Aquí a un lado de mi guti Tres Uf Sí puedo Y yo así, mira Así A ver, guti Y corriendo Uno Ah, extremo Uno Dos Ay, guti Esa ropita Te queda bien fresilla, guti Sí Te digo que en sangre En el sillón A ver, entonces, guti ¿La suite? ¿Qué onda con la suite? ¿Ya no fuimos? A ver, vamos Vamos Mira Es A ver, ¿dónde están? Suites, conciertos Ah, no Concierge Habitaciones Concierge Vista al mar Esta está La uno, guti Vete a la uno Conciertos, me equivoco Pues ya no fui Es concierge, guti Acá Soy la Ciento nueve, guti Acá Soy la Y dónde está el tuyo Soy la es la nueve Ciento nueve, guti Ciento nueve Y si puede entrar Oh, si puede entrar Mira Es que yo soy Es donde está el mar Esta guti, dice Yo soy de quinta clase, chiquita Por eso no A ver, vamos a verla, chicos Este video, chicos Tienen que verla Este, comiendo Porque se va a tardar Este videito Puede estar largo Ay, todo es comiendo Que chiquita y lena como Pues es que los chicos Nos ven comiendo Cuando están comiendo Ellos Ah, sí, sí Está bien chiquita la cocina No Sí, está muy chiquita Pero es que es un depa chiquito Pero se me hace que Ha de haber otros más grandes Mira, el baño Sí, a mí se me hace que sí Ha de haber VIP Voy a ir a un VIP, guti Ah Así que Eh, voy a ir al vestíbulo, guti Eh, no puedo salir No puedo salir No puedo salir ¿Cómo que no puedes salir, guti? ¿Nada? No, a ver Métete A ver Ah, ya me sacaste Yeah, yeah Ya me sacaste A ver, suite ejecutiva Claro que sí Llévame a suite ejecutiva Claro que sí Gracias, gracias Mira, guti Te vas al elevador Busca el elevador No, pero es que suite concierge Suite concierge Ah, suite ejecutiva Tercero Ahí estoy Estoy en la 304, guti Para que me busques Aquí te espero Este supuestamente ya es acá Elegancia de Francia, chicos Ah 304 ¿304 qué? ¿Cuatro? Sí 304 Aquí está mi bebé Aquí estoy Pero no puedo entrar Si puedes entrar, guti A ver A ver Ahí está Allá Ah, yo le tengo que abrir, guti Entonces Sí, por eso me quedé adentro Oh Ay Oye, chiquita ¿Y cómo entras a aquella parte de acá? Ah La puerta se corre Es que dice que es ejecutiva Esta Ya viste esta cama Con su jacuzzi Sí, guti Qué bonita, ¿verdad? Oh Sí Mira, tú te quedas acostadilla ahí Y yo me quedo así Ah Mira Tiene un balcón Ay Qué bonito Disculpe Para ver el mar Oh Qué bonito Y de aquí no nos podemos meter a otro A ver Eh Aquí hay otras suites No habrá una escalera por aquí O es mi suites, ¿no? ¿Verdad? Ah No Se me hace que es otra, ¿no? Pues no sé, guti A ver, vamos a seguir checándola Abre, ábrala aquí Por favor Gracias, mi amable Es la mía, guti Aquí, a ver A ver, vamos a ver Aquí está esta Aquí está la cama, guti Maquillaje Muy bien Y aquí ¡Guti! Este es de nosotros, guti Ah Pues es que me trato de subir a la otra Este es de nosotros Es la misma Guti Mira, mira, mira Es que eres bien ilegal, guti Mira Me falta otra ¿Qué quieres hacer? Pon otra, pon otra Pon otra ¿Pero qué quieres hacer, guti? Vamos a subir arriba de guti ¡Ah! Mira, se puede Ay Sí, por eso te digo Sube, 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 chiquita Tú puedes ¡Ah! Ay, no puedo A ver, deja un poco las... Ay, guti, pero ¿para qué? Te estoy siguiendo el rollo, guti ¿No? No sé caso Eh, saca Saca tu guti interior, chiquita Saca tu guti interior A ver, guti A ver A ver, ¿qué me falta, guti? Ya no sé qué nos falta de ver, guti A ver Pues Ah, creo que sí Mira aquí Para que te maquilles El puente Nos falta el puente, guti Ah, pero ese yo no puedo entrar No, yo se los enseño a los chicos, guti El puente está para acá, mira Para acá A ver Acá, acá, acá ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy? Ah, sí Aquí está el puente Ay, yo soy pobre Vamos a entrar, chicos Claro que sí Claro que sí Aquí, pues, es para que nosotros naveguemos Sí, creo que sí O por mientras tomo un descanso aquí Creo que sí Creo que sí Mira, chicos A ver Y aquí Yo navego Soy la capitana Claro que sí Claro que sí ¿Esto qué es? Muy bien, chicos Bueno, pues aquí nada más es esto, chicos Bueno, chicos Estamos aquí en otro suite, guti Vamos a verla esta Esta supuestamente dice suite de conserjería, guti Concierge Pero no es del conserje, ¿no? O sea, es concierge Así se llama Ah, o sea, ¿eso qué significa, guti? Pues, no sé Es una palabra francesa que viene del siglo XVI Que dice que no sé nada A ver Mira, chiquita, la carnita Qué rico Y mira la lavadora La lavadora aquí Sí, tienes una lavandería y todo, guti Bien padre Oh, mira Y los súper reclinables, este, ortopédicos Sí, guti bien padre Y yo enterrada Ahí está Mira la recámara, chiquita Oh, qué bonito Ah, para que puedas pedir a domicilio, te iba a decir Sí, podemos pedir un cabrón ¿Qué voy a pedir? A ver No sé, creo que sí Unos camaroncitos, por favor Gracias Oh, creo que sí Aquí es la salida Oye, todos nos tiene su cocinita bien bonita Qué bonita La cocina, guti Mira Con su barra Mira Ya me llegó mi pedido, guti Espera Ya te llegó Qué rápido ¿Es aquí? Así Sí Ay, gracias Qué rico Miam, miam, miam Ay, chiquita, camaroncitos Mira Mira, aquí tienes una oficina Ah Ok Ah, mira, son linteras Son linteras Sí, sí Se me hace que estaba más, este La ejecutiva, ¿no? Como que era más grande, yo creo Sí, como que sí Era más Pero esta tiene su asador Asador Muy elegante, es verdad, guti Este crucero Ay, guti, bien atravesado, guti Ay, es que está muy chiquito aquí ¿Qué quita la idea? Ah, el baño, guti Mira aquí Ay, está muy chiquito el baño A ver Ah, sí, está muy chiquito Está muy ruso Imagínate que estés haciendo el baño ¿Cuál era la que era la cama grande con la jacuzzi, guti? Era la ejecutiva Ah, sí, la ejecutiva Era la ejecutiva Sí, esa es la padre, chicos Esa Ustedes, chicos, exploren Exploren lo que es guti Ah, exploren, explorenlo Y luego nos dicen que nos faltó, chicos ¿Verdad, guti? Sí, sí, chiquitilina Está muy bonito, está muy padre Y háganle acá el... Como Jack y como esta... Rose Rose En la punta del crucero Claro que sí, chicos Es mi primera vez en el crucero, chiquitilina Ah, Juan, claro que sí Bueno, chicos, entonces Hasta mañanita Los queremos Adiós Amigo Adiós Los queremos mucho Menealo, menealo En el crucero Menealo, menealo En el crucero, guti Bye Bye Los queremos mucho Menealo